Siempre recuerdo a Raúl Pellegrin cuando se reunía con la dirección nacional y tenía que informar algo que era delicado, algo que me iba a convocar con mucha responsabilidad, la continuidad de lo que se iba a hacer después. Sin decirnos en concreto lo que iba a pasar, porque fue el día 3 de septiembre que nos convocó a los dirigentes de la época para anunciarnos la posibilidad que teníamos que cerrar fila con respecto a todas las normas de seguridad con nuestra estructura. Y dijo, quizás la historia nos va a ubicar en un tránsito bastante difícil, pero es una determinación que el pueblo merece que nosotros la llevemos a cabo. Llegó el 7 de septiembre y se ejecuta el atentado a Pinochet. Preocupado él, después de las 20 horas empieza a llamar a su cuadro para él, para ver en qué consideración están todas las medidas de seguridad con respecto a que nadie se le afectara. Siempre fue así Raúl Pellegrin, siempre fue una persona con mucha mirada hacia el horizonte, pero con mucha perspectiva de garantizar la seguridad de todo el mundo, no exponerla. Y en esta fecha, que coincide en que conmemoremos el 11 de septiembre, se da también ese tránsito histórico por el cual el frente se cruza en la historia de este país con el atentado al tirano. Y yo digo que fue una decisión de un trabajo bastante meticuloso y de mucho tiempo antes. Eso no fue una cuestión espontánea. Fue un proceso que se construyó para atentar contra el dictador.